En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar fue sometido a una cirugía plástica en la nariz Karen Mora Pineda, de 19 años, a quien su expareja sentimental le arrancó esta parte del rostro ante la negativa de no querer continuar con la relación amorosa. Este caso sucedió en la vereda Las Palmeras, sur de Bolívar, pero a escasos metros de Aguachica. La víctima, posterior al ataque, fue atendida en el Hospital Regional de Aguachica, de donde fue remitida a la capital del Cesar. Su madre, Denise Pineda, dijo que el causante del hecho fue Leonardo Guerra, un hombre de más edad que su hija y quien se negaba a aceptar que ella no quería seguir viviendo más con él. La mujer dijo que al momento del ataque, la pareja no estaba discutiendo, pero cuando se iba, se le acercó y le dio el brutal mordisco. Asimismo, relató que Karen deberá regresar al Rosario Pumarejo de López el 16 de mayo a una valoración por cirugía plástica, ya que será sometida a dos intervenciones quirúrgicas más. Destacó que su hija se encuentra fuertemente afectada psicológicamente, por lo que hace un llamado a las autoridades que den con el paradero de Leonardo Guerra, contra quien instauraron una denuncia penal.